Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. En una oportunidad y una que es nueva en el canal. En una reacción doble que está siendo patrocinada por mi gran amigo El Macuachito. A quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Vamos a revisar a Mikuyo Nesawa y a Yuko Miller. Comenzamos con Mikuyo Nesawa. La canción es Exotic Gravity. Esto es en vivo. Mi amigo me dice que antes ya la reaccioné con The Jazz Avengers y Zenry 7 tocando el saxo tenor. Claro, yo pensé que había sido solamente una vez. Claro, también con Zenry 7 la reaccioné. Pero la última vez que la reaccioné con The Jazz Avengers fue una de las cosas que más me impresionó de esa pieza musical. Su maestría, su dominio del saxo tenor fue impresionante. Así que mis expectativas son altas en esta oportunidad. En esta pieza musical Exotic Gravity, Mikuyo Nesawa está siendo acompañada por Etsuji Ogawa en guitarras, Kenichiro Shinsawa en teclados, Jiro Okada en bajo y Takeshi Hatae en batería. Sin más entonces disfrutemos de Mikuyo Nesawa Exotic Gravity. Le contaron un chiste antes. ¡Gracias! Perdón, vamos a comenzar de nuevo Lo que pasa es que tenía la duda porque en un momento empezó como a salir doble el sonido del saxo Y yo dije, pueden ser los teclados No, pero el tecladista estaba haciendo las partes como de piano Que después se notó más Entonces yo dije, ¿qué es ese sonido? Y era la guitarra Un sonido muy enfocado a los tonos medios de la guitarra Para hacer acompañamiento al saxo y fusionarse de cierta forma Eso me llamó la atención Ya, comencemos de nuevo mejor Le contaron un chiste, estoy seguro ¡Qué lindo unísono! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué sexy sonido ¡Qué clásico Y la canción Gracias por ver el video Curioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gusta Me gusta Me gusta ese efecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué gran control ¡Qué gran control! ¡Y qué pulmones! 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 Este instrumento Este instrumento El guitar Tiene nombre en español ¡Y qué pulmones! ¡Y qué pulmones! ¡Ah, bomba se maneja también! Vamos de vuelta No, no, no 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 Gran músico esta chica Bueno, yo en un momento miré así porque No pensaba que habían pasado más de 10 minutos Esto es increíble Yo dije, debe faltar la mitad de la canción todavía Y se me terminó La verdad es que una atmósfera muy sexy Tiene esta canción Músicos al servicio de Yuko Aunque también el amigo tecleista tuvo su momento ahí para que descansara Yuko Pero muy buen control esta chica Con su instrumento Era una muy buena versión de Summertime, me gustó mucho Bueno, dos grandes saxofonistas hemos escuchado el día de hoy ¿Saben qué? Tengo una duda Muy, muy dudosa Summertime Bill Clinton Que no puedo creer esto Bill Clinton Tocando el saxo en Arsenio Hall Show Esto de 1994 Ah, o sea ¿También era músico? Perdón Perdón que haga esto Me estoy saliendo del libreto Pero Mira, Arsenio Hall El actor este que actúa Actúa en varias películas bien chistosas Junto a Eddie Murphy Bill Clinton era el expresidente Así es De todas formas Gran Ejecución de sus instrumentos Ya sea de Miku Yonezawa Y también de Yuko Miller Me gustaron mucho las versiones que hicieron de estas canciones Aunque no sé si la Exotic Gravity Es una versión o una canción original de De alguno de ellos Pero el asunto es que Me gustó mucho la atmósfera de ambas Y me gustó también la personalidad En cuanto al manejo y al dominio De esos instrumentos de las chicas Saxo Tenor Y saxo alto Grandes músicos Hemos escuchado Y disfrutado el día de hoy Gracias a mi gran amigo El macuachito De quien por supuesto Agradezco un montón Ya sea Por esta reacción Y por todas las que Han estado aquí en el canal Por parte de él Muchas gracias Mi gran amigo mío Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Nos veremos en una siguiente reacción Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!